Hola, saluditos a todos. En esta ocasión voy a hacer un desayuno, papitas con huevo y bacon para mis nietos. Bueno, para dos de ellos porque el otro no está aquí. Entonces, uno quiere huevos, el otro no quiere huevos. El chiste es que voy a hacer las tres cosas como quiera para que haya un poquito de las tres cosas y así hay que coman a su gusto. Y por eso no traigo mandil, así que porque no estoy en mi casa, estoy en casa de mi hija, así que acompáñenme para acá. Pues aquí ya tengo el sartén con un poco de aceite y aquí tengo tres papas. Y aquí le podemos agregar sal. Acuérdense que no estoy en mi casa. Un poco de sal. Un poco de pimienta. Y listo. Meneamos y meneamos. Ahí, tapé un rato las papitas para que con el vapor se cocine. Ahí va. Ya saqué las papitas. Ahora voy a hacer el chorizo. El tocino. Ay, qué barbaridad. Y utilice el mismo sartén. Ya el tocino ya está, como pueden ver. Y ya les tengo ahí un huevito. Ahí están los huevitos. Ok, pues ya está aquí, miren. Las papitas, el tocino, los huevos y un pan ahí doradito. Así que vamos a ver qué dice el nieto. Vamos a esperar que venga para que se arrime y que me diga si le gustó o no le gustó. Ok, aquí vemos a Edgar, mi primer cliente. Le va a poner salsa de tomate o cápsula o quecha. Como le llamen. Edgar. Guau, guau, mira. Como todo un mexicano con chile. Ah, hijo. Ok, entonces lo va a probar y me va a decir si le gustó o no. Va a ser un pedazo más chiquito. No está caliente o sí. No. 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 Entonces, está bueno. Está rico. Ajá. ¿Te gustó? Bueno, ahí está. Videos, no olviden suscribirse. También compartan. Y espero que les haya gustado este video. Pues algo sencillito, pero rico. Entonces, me encuentran como Gloria Orozco.